Me encuentro en comunicación con Guillermina Modom, ella es una de las titulares de NB Rurales de General Hacha, La Pampa. Bueno, esta firma, para los que nos siguen, desde hace unas semanas, se ha sumado como auspiciante de sus productos y servicios a todo nuestro multimedia agropecuario. Y bueno, por lo que vamos viendo en sus publicidades, realmente es una firma que está trabajando mucho tanto en fabricación y venta de artículos rurales, también como trabajos de alambrado. Hemos estado hace poco en un remate cerca de San Iqueló, en una cabaña donde ellos hicieron un trabajo muy importante. Así que bueno, Guillermina, un gusto poder estar en contacto con vos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, Rubén. ¿Cómo están? Todo bien, todo bien. Me imagino que estás terminando la semana ahí en General Hacha, que debe ser una semana bastante ardua de trabajo para ustedes, ¿no? Terminando la semana, sí, con viento para variar acá. Pero bueno, por eso te ha llovido en los últimos tiempos. Sí, sí, un poco ha llovido. Cambia un poco el parolapo. Cuando llueve y la gente está como mejor de ánimo, ¿se nota que hay más pedidos de trabajo? Cuando llueve, sí, cambia el ánimo. La gente quiere gastar cuando llueve. Es verdad. El problema es cuando no llueve. Claro. Cuando no llueve, el productor o el chacarero se retrae y, bueno, gasta a veces lamentablemente en dar de comer y por ahí ese gasto o esa inversión que quiere hacer en el campo de alguna manga, algún alambre, lamentablemente se lo lleva la alimentación porque no hay pasto a veces, ¿no? Sí, sí, sí. El clima no acompaña, no acompaña al campo, no nos acompaña a nosotros, no acompaña a nada. Sí, sí, sí. Guillermina, contale a la gente que no conoce o que escucha por primera vez sobre NB rurales de Hacha, ¿desde hace cuánto que existen como marca? Como marca existimos hace... Arrancamos antes de la pandemia. María, Nicolás, trabajamos juntos con él. Bueno, él se dedicaba a alambrar y a la venta de postes. Y, bueno, arrancamos con los postes y fuimos sumando implementos y armamos el corralón y empezamos a fabricar. Arrancamos con tranquera, manga y, bueno, fuimos de a poco metiendo y hoy estamos, bueno, fabricando lo que nos pidan, pero, bueno, todo lo que es referido a insumos para el campo vamos haciendo ahí. Y tenemos el corralón acá en General Hacha. Yo estoy más enfocada en eso y, bueno, Nicolás se dedica a trabajar más en el campo, a alambrar, a hacer instalaciones de corrales. Así que, bueno, estamos más o menos así distribuidos. Claro. Bueno, me imagino que, bueno, Hacha uno sabe, y, bueno, como es casi todo en esta región, una ciudad muy agrícola ganadera, donde el campo es el motor genuino de la economía. El motor del campo, sí. Pero, bueno, ustedes, me imagino que el radio de acción es bastante amplio, porque yo, por ejemplo, comentaba al principio de la nota, el otro día estuve en lo de Lauro Gilardi, en la cabaña del de Saliqueló. Sí, estuvimos trabajando en la Bellaca. Claro, en la Bellaca. Y, bueno, que ustedes se mueven bastante, no se quedan, digamos, insertados solamente en lo que es trabajos de hacha. No, 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 es más, tenemos, o sea, lo que es trabajo para trabajar en el campo, estamos distribuidos acá en La Pampa, y, bueno, en la zona de Conelo, Rucanelo, tenemos bastante trabajo. No es muy enfocado justamente acá, justo en Hacha. Salimos a trabajar donde haya trabajo. Claro, hay gente que está escuchando y viendo esta entrevista y, bueno, necesita alguna manga, algún corral, algún servicio de alambrado. ¿Hasta cuántos kilómetros aproximadamente desde Hacha se pueden mover, tienen posibilidad de hacer un trabajo? No, mirá, a donde salga el trabajo. Se habla y donde he vendido insumos en Provincia de Buenos Aires, en el sur, o sea, donde salga el trabajo, vamos, digamos. ¿Tienen posibilidad de ir a trabajar, instalarse y estar algunos días donde sea? Sí, hay posibilidad de movernos de acá, sí, sí. Contame cuáles son los artículos principales que, bueno, que más venden ustedes. ¿Cuáles son los que tienen más salida en la actualidad? Sí, lo que tiene más salida es, bueno, el poste de Caldén tiene mucha salida, el poste de Quebracho y después Tranquera, fabricamos en madera, en caño, todos los artículos que hacemos lo hacemos de madera y caño. Lo que es mangas, cargadores, toda la estructura se hace en caño y se revista en madera, pero lo que más se vende es Tranqueras, postes y varillas se vende mucho y, bueno, mangas, cargadores, van saliendo pedidos, ¿viste?, de acuerdo a la instalación que tengan que hacer, pero lo que se vende todos los días como se puede vender para alambrar, digamos. Te consulto el tema precios, que en la actualidad, bueno, vemos que en diferentes artículos de la vida cotidiana, se han frenado bastante los aumentos o aumentan muy poquito. ¿Cómo es en el caso de los artículos rurales? ¿Cómo vienen manejando la inflación en los últimos tres meses o cuatro? Viene bastante tranquilo, bastante tranquilo, no aumentaron mucho los precios, se estuvo medio en quilombo a principio de año, pero ahora la verdad que está bastante tranquilo, no hay aumentos de precios significativos. ¿Hay posibilidad en estos momentos de otorgar algún plan de pagos para alguna persona que, por ejemplo, quiere comprar un cargador, una manga, o una compra grande? Sí, totalmente, totalmente. El tema del pago es algo, o sea, nosotros lo que necesitamos es vender, así que el tema del pago se charla y nos tiene que servir a los dos y se arregla, no es algo que impida una venta, digamos. Claro, o sea, ahora con la estabilidad un poco de los precios se pueden otorgar planes de pago capaz que sin interés, no sé hasta cuánto. Sí, sí, se da plazo de pago, sí, 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 sin interés. Perfecto. Guillermina, bueno, yo te agradezco este contacto, no sé si querés decirle algo más a toda nuestra audiencia de campo que nos sigue, algo que por ahí no te pregunté que quieras resaltar de NB Rurales. Bueno, nos pueden encontrar en las redes sociales, bueno, en el grupo que estamos con Aire de Campo y cualquier consulta de lo que necesiten, estamos a disposición, para sacar dudas, para pasar precios, para lo que sea. Perfecto. Bueno, ahí estábamos dialogando con Guillermina Modón, una de las titulares de NB Rurales de General Hacha, La Pampa. Así que, bueno, Guillermina, muchísimas gracias por la comunicación con nosotros. Bueno, Rubén, muchas gracias a ustedes y, bueno, saludos para toda la audiencia. Gracias. 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 Gracias.